Valeria, cano a ti, la yo sabí Ojalá que ya no me volviera a tener que pensar Que ojalá todo se estuviera y volviera atrás Pa' volver en ese puto momento que te despediste Y después de tanto tiempo no tener que sentirme tan triste Pero no puedo negar que te quiero Si hace poco estábamos tan cerca porque te siento tan lejos Echo de menos esos días buenos Porque te veo en todas partes y de todas partes te bloqueo Previero nunca haberte conocido Aunque quiera borrarte no consigo Sacarte de mi mente y llenar este vacío Pero ahora somos dos desconocidos Lo nuestro se acaba, medio camino pa' ti no fue suficiente Aunque lo diera todo contigo Aunque lo diera todo contigo Sube stories con otros pa' ponerte celoso Que idiota fue al pensar que todavía te importo Tomo solo dos días, olvídalo de nosotros Solo fui tu gusto culposo Yo no acepté la derrota, todavía sigo rota Yo sufriendo y tú saliendo ya con otra persona La vi en tus historias con la borra que te regalé Y eso me encabrona Intenté bloquearte, no lo logré Pa' qué marcarte si el amor se fue Tengo el cora frío desde que te fuiste Ni cuando estás cuarenta se calienta Bloquearte, no lo logré Pa' qué marcarte si el amor se fue Tengo el cora frío desde que te fuiste Previero nunca haberte conocido Aunque quiera borrarte, no consigo Sacarte de mi mente Y llenar este vacío Pero ahora somos dos desconocidos Lo nuestro se acaba Medio camino pa' ti no fue suficiente Aunque lo diera todo contigo Aunque lo diera todo contigo Valeria Canavati La yos ahí Yeah, yeah I knew my records Itch in the mix